El balón largo, no, le chusa, tranquilo, ñaño, paciencia, esto está 2 a 0 en esta cancha, dos goles, no es nada El Puma Sandoval, levanta la cabeza, lo busca bajo su álvarez, no pasa nada, la recupera Chiliquinga Le pide Rinson, para él va la pelota, bien por López, ahí se complicaba López, pero terrible, bien por Abadur, ahora sí, Mayor, ahora sí, Mayor, ahora sí, adentro, gol Gol, Zapata, gol de Herbros, llegó la primera para el equipo naranja, Juan Zapata, el 10, el goleador, la mandó a guardar Dos tiene Bainco, uno Herbros Sí, de ahí ve